Ya me dolian los ojos, de tanto llegar por ella, ya me dolian los ojos, mami De tanto llegar por ella, ya ves que no lo quieras, porque yo no llegaba a los pintas, pues ya me dolian los ojos, de tanto llegar por ella, ya me dolian los ojos, mami De tanto llegar por ella, ya ves que no lo quieras, porque yo no llegaba a los pintas, pues ya me dolian los ojos, de tanto llegar por ella, ya me dolian los ojos, mami De tanto llegar por ella, ya me dolian los ojos, la me dolian los ojos, mi pico le dolian los ojos, yo no llegaba a los pintas de llá Bey. Ade Jeez得